Ok amigos, me he vuelto absolutamente loca y decidí hacer una serie de videos de pintando un libro para colorear de adultos completo, página por página. ¿Se logrará? Eso lo veremos al final de esta serie. ¿Cómo es página por página? Vamos a empezar por supuesto con el principio, así que en este video vamos a estar pintando esta página. Y los materiales a utilizar son los siguientes. Estos lápices de colores son todos Faber-Castell pero de distintas líneas, son de índole escolar. Y los tengo aquí por si acaso, ninguno está completo, son todos como restos que quedaron de algunas cajas que tuve alguna vez en la vida. Pero creo que sí hay una variedad de colores bastante interesante, así que los tengo aquí por si acaso. Otra cosa que vamos a estar utilizando son acuarelas, estas son en tubo, son de una textura súper pastosa. Lo que pasa es que como las pasé aquí hace un tiempo ya están súper duras. Si les pasa esto a sus acuarelas no se preocupen, siguen sirviendo, están 100% funcionales, solo hay que activarlas usando agua. Así que si tienen un platito así con acuarelas jamás, jamás lo laven porque aquí tienen muchísimo producto. Distinto pasa con las pinturas que son de óleo, que esas sí se secan y no hay vuelta atrás. También tengo aquí mis fineliner, creo que así se llaman, estos son de Stadler y los tengo por si acaso, aunque por lo general no los utilizo mucho. Y finalmente aquí tenemos nuestros lápices principales que son de Carandach. Estos lápices son acuarelables, por lo tanto los vamos a estar utilizando con este pincel con depósito de agua. Que tenga un depósito de agua implica que no es necesario que esté con un vaso de agua aquí y por lo tanto es mucho más práctico. Así que ya no me largo más y vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!